Venimos llegando aquí con Uki, saluda Uki, hola, mi unkelele, hola, a nuestra última sesión de nuestro taller de verano para niñitos chinos de música. Hace un par de meses me llamaron del Centro Cultural Chino, que es un centro especializado en difundir y en enseñar también el lenguaje, bueno, la cultura general china, pero sobre todo el lenguaje mandarín. La apuesta era hacer un taller para niños pequeñitos chinitos, y claro, yo la primera sesión como buen músico y profesor universitario, yo llegué con un montón de ideas, con un montón de ganas de enseñarles lenguaje de verdad, armonía, enseñarles composición, enseñarles en fondo que tuvieran el lenguaje súper claro de lo que es la música. Me encontré con niñitos bien pequeños, entonces al principio, claro, era medio difícil llegar con toda esta gana o idea de desarrollar un lenguaje o la música más como de forma conceptual o teórica, nada, hubo que hacer un reset completo y fuimos más al juego, ¿cierto? Porque son de verdad, son niños muy pequeños. La misión de hoy es cerrar este taller con una canción chilena, que es el Mira Niñita de los Jaipas, una canción relativamente simple de montar, pero claro, con niños siempre es un desafío trabajar cualquier tipo de repertorio. Muy bien, ¡de nuevo! Ahora me hace mucho más sentido el hecho de que la palabra tocar con la palabra jugar sea en la misma mucho idioma, tocar música me refiero, y jugar juegos. Los elementos primitivos del ser humano que se ayudan entre ellos, tratan de comunicarse, juegan el uno al otro, quizás todavía no lo entienden como un lenguaje, pero sí saben y aprendieron a desarrollar habilidades comunicativas a través de este lenguaje que es la música. ¡Nihao! ¡Hola! Se llama Uki. Ese es su nombre, ¿sí? ¿No puede darse a ti? ¿Chico? ¿Estoy bien? ¡Ese es mi nombre, ¡uh! ¡Yo también quiero! A ver, ¿tu dibujo? ¡Bonita! ¡Muy bonito! Yo no sé el español, yo sé un poquito! Pero dilo en chino. ¡Felicidades! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete!